Oye, Spartan, ¿alguna vez te has imaginado vivir dentro de tu cabeza? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo te has imaginado vivir dentro de tu cabeza? En realidad, me he preguntado qué tengo en mi cabeza, pero viéndome en el espejo, creo que nada. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dime. Que te doy un reto. Vamos a vivir dentro de tu cabeza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale, dale, va, 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 va. Pero tenemos que hacerlo muy rápido porque tenemos que ser la mejor casa dentro de tu cabeza posible, ¿ok? Va, jalo, jalo, jalo. Yo voy a las paredes. Pero vamos a ser de medio cuerpo, por si acaso. Nomás te digo. Porque si hacemos de todo, va a haber aquí una demora. Bueno, entonces voy a hacer la S porque la S da, como dijo Superman, significa esperanza. La S significa esperanza. En el mundo de Superman. No sé si eso sea verdad. Siento que es mentir. No, 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 es verdad. ¿Y por qué la S iba a significar esperanza? Pregunta seria. Es que desde donde viene él, eso significa esperanza. Ok. Bueno, menos mal nunca he visto a Superman. No puedo afirmarte si eso es cierto o no. Pero no me da buena espina. Viniendo de ti, no me da buena espina. No, que no. Yo sí tengo algo en la cabeza. Tal vez no sea inteligencia, pero a tiempo a ver. ¿Por qué te estás diciendo tonto tú solo, tonto? Hola. Es que soy tonto. ¿Cómo te digo? ¿Acaso eres tonto? Mira, vamos a hacer esto aquí. Va a quedar tu cuerpo totalmente enorme, si te das cuenta, ¿no? Totalmente cuadrado. Oye, pero algo no me cuadra. Y es que no está simétrico. No pasa nada. Mira, esto se queda aquí. Ahí está. Ahora sí está simétrico. Está simétrico. Está simétrico. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? Ah, ya. Está simétrico. Ah, ya. Pero es un dos. Pero es un dos. Está simétrico. Ahora sí, ahora sí. Y aquí le vamos a poner ya tu... Ok, ahí está. Este es tu cuello. Porque imagínate que no tuvieses cuello, ¿no? Serías Tim. Serías Tim. ¿Cómo? Tim no tiene cuello. ¿No sabías? No. Es que está gordito. Por eso. Pero, pero. Es hora de llevarlo a hacer ejercicio, ¿sabes? Ey, ahí está mi brazo. Mira. A ver. A ver tu brazo. ¿Dónde está? Pero, ¿por qué tú? ¿Qué te...? Espartor. Espartor. Dime. Tu brazo no puede ser de ese tamaño. Espartor. Mira las dimensiones de tu cuerpo. Eso no puede ser. Está chiquito. Ya sé. Está chiquito. Tienes que hacerlo muy grande y tienes que hacerlo aquí, tonto. Aquí, mira. Está muy atrás. Ahí, pero. Sí, está muy atrás. No, está muy adelante. No, Espartor. Esto no puede estar muy atrás. Aquí estás haciendo con tu brazo. Y no lo rellenes porque no vamos a tener tiempo de acabar todo tu cuerpo. Ok. Esto es así. Ahí lo bajamos. Mira. Ahí. Y listo. Oye, pero ¿qué es este brazo? Pero haz el brazo en el otro cuerpo. En el otro lado. En el otro lado. Yo termino este. Dios mío. ¿Qué es ese brazo? Espartor, Espartor. No se da cuenta que el tiempo lo vamos a tener reñido. Nos quedan tres minutos, Espartor. Y mira lo que nos estamos demorando. Mira lo que nos estamos demorando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que soy muy profesional. Mira. Mira. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Profesional de dónde. Profesional de dónde. Ahí está. Oye. Pero ¿qué haces? Y si empiezas a... Es que estás... Es así. Es así. Es así. Son tus mangas. ¿Qué estás así? Ay, Espartor. Ay, Espartor. Ay. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Haz la cabeza. Haz tu cabeza. Haz tu cabeza. Haz tu cabeza. Haz tu cabeza. Que aquí ya me di cuenta que no vamos a terminar... No va a terminar la cosa bien. Ahí. Haz ahí tu cabeza. Esto es así. Haz mi... Voy a... Al toque voy a aprovechar también a hacer mi capucha. No, no, no. Haz tu cabeza rápido. Haz tu cabeza rápido. Que el tiempo lo tenemos muy justo. Muy, muy, muy justo. Rápido, rápido. Haz tu cabeza. Haz tu cabeza. Haz tu cabeza. Que yo estoy terminando tus brazos rápidamente. Que lo has hecho... Lo has hecho tan mal que hemos perdido tiempo aquí... Haciendo todo esto. Ay, 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 ay. ¿Por qué no le dije? Que me ha tratado de decirme. Que lo hiciste súper mal. Ay, 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 ay. Ok. Tu cabeza. Tienes el ojo así y yo pongo el ojo este aquí. Listo. Pero... Pero está aquí blanco. Ahí está. Perfecto. Terminarle esto. Y ahora tu cabello. Si quieres ve haciéndole... Ve haciéndole tu capucha. Ve haciéndole tu capucha. Que tenemos poco tiempo. Ve haciéndole tu capucha. Capucha, 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 capucha. Ahí está. Voy, 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 voy. Rápido, rápido, rápido. Oye, no había agarrado lana. Pensé que había agarrado lana. Bueno, no pasa nada. La agarro de nuevo, la agarro de nuevo. Ahí está. ¿Quieres capucha de callejero? ¿Quieres capucha de callejero o...? Y... Espartor, está saliendo un poco mal tu... Espartor. Espartor. Debe. Era más arriba tu cabeza. Era más arriba todo esto. Espartor, Espartor, Espartor. ¿En serio? ¿En serio? Sí, a los ojos más arriba. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está esto de aquí así. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo lo hago, yo lo hago. Tu copucha, tu copucha, tu copucha. Que no queda poco tiempo. Que no queda poco tiempo. Ahí está, esto aquí Y esto aquí Y no sé qué está pasando Pero terminamos ya todo esto Términalo, termina tu capucha rápido Voy, 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 voy Con cuerda, sin cuerda Apúrate, apúrate que nos quedan 50 segundos Rápido Rápido, 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 termina tu capucha Ok, esto es de pura cabello Esto debería ser así Ahí, ahí, termina, termina Termina, termina Ya está, ya está ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? No está, no está, no está Pola ahí, pola ahí, pola ahí Esto aquí arriba, esto ahí, ahí, ahí Rápido, rápido, se acaba el tiempo Ya voy, ya voy Te acaba el tiempo Me falta un bloque Me falta un bloque Espérate, la puerta, la puerta Esparto, pon una puerta, pon una puerta ¿Cómo que? Ah, sí, es cierto que es una casa Sí, sí, pon una puerta, es una puerta Pola, pola, pola ahí, pola ahí, pola ahí Rápido Ya, Dios mío, yo la puse, era muy lento Ya está Adentro de tu cuerpo no hay nada Como siempre Oye A ver ¿Qué es esto? Esto de aquí Es un gato Esto es un gato Eh, no pasa nada Eh, le damos, ok No, no le podía dar nada ¿Y este gato? ¿Qué es esto? Baret A ver Eh, dejaron unos letreros A ver Oye, ¿sabes qué pasa? No, no, sí Que debíamos saber ¿Qué pasa? Ahí debíamos saber Ahí está, ahí está No puede ser No puede ser El parto se convierte en gato Mira, mira, mira Dentro de ti no hay nada Nada, ya Ya me imagino Oye, este gatito está bonito Vamos a ponerle Sí Yo creo que el de nosotros va a ganar sí o sí Aunque no sea un gato Está segura Y yo soy un gato ¿Qué dices? Yo soy Espartor Cat Tú no puedes ser un gato, Espartor ¿De qué estás hablando? Tú no Tú vienes de Bueno, tú vienes de un dinosaurio Y ¿Y esto? ¿Qué le pasó aquí a este gato? Es Es de ¿Cómo se llamaba? Garfield Pero Bueno, no, 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 no No, no El mejor gato del mundo No, no, no Increíble gato aquí, ah Asombradísima ¡Sí! Y ese está muy bonito Pero ¿sabéis qué? Es un pixel Es un pixel art Le voy a dar ok Nomás Le voy a dar, ajá Yo también Y su lana ¡No! ¡No! No, 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 no Está épico Épico Legendario Le dieron todo Legendario a este No, no, ya ganó ese Ya ganó ese Ya ganó Bueno, en segundo lugar Para nosotros ¡Ey, mira! Este también está muy bonito ¡Oh, my God! A este hay que darle bien Y le hicieron un montón de detalles No, a este Aparte de los otros Este está Muy simple Sí, sí, sí Mira, vamos a ganar tú Tú y yo Aunque no hayamos hecho un gato ¡Uy! Este está muy lindo Ya, ya Le voy a dar un ok Porque no han hecho nada más En los detalles Ganó este Ganó este Y es que era obvio Era obvio ¿Qué puesto quedamos? Ni siquiera tercero, ¿verdad? Quedamos en ¿Cómo te digo? En doceavo Si te ha gustado No se olviden de dejar su like Y suscribirse Si aún no están suscritos Recuerden que siempre subimos Videos todos los días Así que vayan, vayan, vayan Siempre estar ahí Con la campanita activada Pero, pero Mora, muera, muera Y ya descubrimos que hay dentro de ti Nada Nada ¡Ey, enfermora! Tienen que dejar muchísimo apoyo En este video De verdad, de verdad Si no, voy a llorar Porque no tengo nada No tiene nada dentro Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse En las redes sociales Está en la descripción Del canal de Puerto También en la descripción ¡Nos vemos! ¡Bye!